Muy buenas noches, para mí es un gran honor saludar a nuestra madre con el don que Dios me ha regalado, con el canto. Y en este momento pues le dedico la canción que yo le compuse para recibirla en Terramona, pensando que el contexto, el ambiente iba a ser propicio en una emotiva preparación de recibimiento. Sin embargo, conocemos toda nuestra realidad y en estas condiciones pues es de esta manera que yo le puedo hacer mi canción, que puedo cantarle mi canción. Ella es mi madre que viene por paz y intercede, la madre de Dios, haciendo que Jesús quiere en su santa palabra proclama su amor. Como respuesta divina a esta tierra que sufre por tanto dolor, tu presurosa visita convierte y anima al pueblo de Dios. Mira con cuanta alegría hoy te recibimos con gran emoción. Santa María mi madre recibe mi canto como una oración, hoy tu presencia nos llena de luz y esperanza, nos ha santuado. Oh María, concebida sin pecados, ruega por todos nosotros los que recubrimos a ti. Oh María, concebida sin pecados, ruega por todos nosotros los que recubrimos a ti. A ti mi reina y señora que sufres y lloras por la humanidad, vuestro rosario ofrecemos pidiendo del cielo la dicha y la paz. Reino de Dios y justicia, consuelo amor y verdad, mi alma Dios glorifica, bienaventurada, madre celestial, consuelo del afligido y auxilio de mi alma es tu amor maternal. Santa María mi madre recibe mi canto como una oración, hoy tu presencia nos llena de luz y esperanza, nos ha santuado. Oh María, concebida sin pecados, ruega por todos nosotros los que recubrimos a ti. Oh María, concebida sin pecados, ruega por todos nosotros los que recubrimos a ti. Damos gracias a Dios por la restricción de la lluvia, que hoy es reina de la paz. Madre misionera, bienvenida, peregrina, esperanza, de salud y caractina, te acogemos con amor y humildad, corazón y caridad. Misericción de pecados, amigualmente, te acogemos con amor y gravedad, corazón y caractina, ¿uceso de la paz? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días María Reina en nuestra Patria, Reina de la Paz La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Gracias por ver.